¡Ah! Menos no usa su partida Pero vamos a ver Él no sabe por qué ¡Arre, macho! Si para yo siempre me pase Para poder convencérsela Para ver si continuamos Para ver si esto se arregla Si no podemos y nada Como si no le importara Creo que le faltó valor Para decirlo en la cara Ahora yo sé que yo Me dejó y es el despecho Pero sé que a la larga Esto no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla, de besarla De tocarla y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación Y no dijo nada Solo un beso De despedida Solo un deseo De que me llame Adependida ¿Quién habrá fallado? ¿Quién habrá conquistado? Son cosas que yo suelo preguntar No sé si no me hubiera Ni una respuesta Y me quedo en llorar Llorar Por más que intento No la puedo olvidar No fue una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada No dijo nada Solo un beso De despedida